y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya que se va a hacer recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido momento de orgullo y felicidad como si de arriba me dieron de pasear como un regalo que no merecí como si jamás te marcharas jugando a poderse pedir de que ya por favor no crezcas más Una vez más, damas y cabellas, un gran aplauso